Música Buenas tardes con todos. Primero, he visto el grupo como siempre muy motivado, muy unido. Yo, de mi parte, creo que confío mucho en lo que vamos a hacer el viernes. Y sobre el otro, estoy a disposición de lo que el profe decida. Él sabe si arrancaré o no. Pero estoy muy motivado y con ganas de dar el 100. Y sobre Franco, creo que todavía no está desconvocado. Solamente tiene una enfermedad, creo. Pero estaba viniendo a entrenar ayer y no sabría decirte si está o no está. No creo que favorito porque nosotros tenemos un gran grupo, unos grandes jugadores. Jugamos de local. Yo creo que jugar de local en el Nacional, que es nuestra casa, es un plus para nosotros. No, jugar mucho más motivado contra Colombia. Pero, nada, como siempre lo voy a decir, confío mucho en el grupo por la calidad de jugadores que somos. Y a los que le toque, yo sé que van a dar todo de él para poder sacar los tres puntos. Para darnos una alegría a nosotros que nos merecemos. Y para nuestros familiares y para todos los hinchos. No tuve todavía la posibilidad de hablar, pero es mi segundo día acá. Y con lo que le he visto y lo que dice, es un jugador bastante bueno. Veo partidos. A veces que Cristal juega con la U. Esa vez lo vi. Sí, es un jugador bastante bueno. Me hace acordar a Grimaldo cuando estaba en Cristal. Y yo creo que si sea así, va a ayudar bastante, ¿no? Por la edad que tiene y por lo jugador que es, ¿no? Si tú crees que es así, es parte tuya. Creo que hemos tenido situaciones bastante claras. Pero yo creo que nos falta eso, ¿no? Solamente meterla. También un poco de suerte. Yo creo que con el pasar de los días, en los entrenamientos. Creo que el equipo está con ganas de hacer las cosas bien el viernes. Y vamos a dar todo de nosotros, ¿no? Para así poderle dar un gran triunfo a nosotros, que nos merecemos. Y como le he dicho, ¿no? A nuestras familias y a los hinchas, ¿no? Estamos muy unidos. Y Dios quiera que salgamos victoriosos el viernes, ¿no? Siguiente pregunta. Sobre lo de altura, como tú dices, estoy adaptado allá en México, porque en México también es una ciudad de altura. Estoy haciendo las cosas muy bien allá en México. Me está yendo muy bien, gracias a Dios. Y sobre lo otro, los partidos de las eliminatorias, yo creo que todos los partidos son difíciles, sea el rival que sea. Pero tenemos mucho respeto. Pero, como te digo, tengo mucha fe, mucha confianza en mis compañeros que vamos a sacar los puntos más posibles en estas dos fechas. Y yo creo que vamos con la fe en Dios y vamos a tener unos resultados positivos. Yo creo que después de la Copa América, si has visto mis partidos en Pumas, si no soy el mejor, soy uno de los mejores. Estoy con mucha más confianza, me siento muy motivado, he venido con ganas de hacer las cosas bien. Estoy fuerte mentalmente y yo creo que he visto al grupo muy unido y eso me motiva, si es que me toca o no, dar todo de mí. Y tengo mucha fe en mí que voy a hacer las cosas bien. Última pregunta.